La Universidad Andina del Cusco a través del círculo de estudios CIAFA como parte de las actividades académicas que desarrolla a favor de la capacitación docente y del alumnado y contribuir en su proceso formativo y desempeño docente, desarrolló el primer evento internacional de neurocirugía en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, Goyana, en San Jerónimo. Para este importante acontecimiento académico internacional se tuvo la participación de destacados investigadores del mundo, entre ellos el brasileño Sebastião Guzmão, médico cirujano, expresidente de la Sociedad Brasileira de Neurocirugía e investigador principal en anatomía neuroquirúrgica en Belo Horizonte, Brasil. Es un gran honor estar aquí en esta linda ciudad y en esta Universidad Andina del Cusco. La neurocirugía es una de las especialidades que más se desarrolló en los últimos años, porque el cerebro es el órgano, la materia más compleja del universo, y solamente ahora, con la moderna tecnología, tenemos condición de penetrar dentro del cerebro y de tratar muchas enfermedades. Entonces podemos decir que esta década es la década de la neurocirugía, como la década pasada fue la década del estudio del cerebro. En este curso estamos dando la anatomía del cerebro. Esto es fundamental para los estudiantes, porque para comprender la función del cerebro, y después para actuar, para tratar las enfermedades y para hacer la cirugía del cerebro, lo fundamental, lo más importante, es conocer su estructura, su anatomía. El neurocirugiano Richard Párraga, del Hospital Univalle, Cochabamba, Bolivia. En el honor es mío estar acá, en tan linda ciudad, estoy maravillado por Cusco. Afortunadamente, todo este emprendimiento que nosotros hacemos, y ya lo habíamos hecho mucho en Sao Paulo, en nuestros cursos con el doctor Sebastián Guzmau, y pues en contacto con el doctor Marcel es fundamental para que podamos hacer esto acá. Realmente, ya habíamos, yo personalmente estuve ya en Perú, en Lima, haciendo un curso similar en 3D, pero no un hands-on, que quiere decir que nosotros utilizamos cadáveres o piezas anatómicas, que ya de lo que es un curso importante, ya lo sube el nivel, porque ya el estudiante va a tener la posibilidad de ver el cerebro, cómo se dice, qué tenemos que hacer, cómo se tiene que preparar. Entonces, continuemos con lo que se está iniciando, que no quede solamente acá, en el sentido de que termine con este curso y ya no se vuelvan a hacer, sino continuar con el emprendimiento y esperemos de que próximos años se siga y se vaya aumentando. Estamos teniendo planes de traer equipos en 3D para poder dar pláticas en 3D y todo a la CD. Y Matías Valdoncini, médico cirujano del Hospital Vicente López y Planes General Rodríguez en Argentina. Yo creo que verdaderamente no dejo de sorprenderme con la ciudad y con esta gran universidad, esta universidad que tiene pocos años, pero en estos pocos años ha logrado un desarrollo académico y profesional inusitado en América. Es algo verdaderamente increíble y se los dice alguien quien viene de la Universidad de Buenos Aires. Esto de los sistemas de nuestro cuerpo, por eso no deja de fascinarnos incluso a personas como nosotros que llevamos años y años estudiándolo, no deja de maravillarnos y sorprendernos con nuevos aportes año tras año. Bueno, el mensaje es que nunca deben bajar los brazos y que el estudio de la medicina no finaliza nunca. Uno es estudiante de medicina hasta el último día de nuestras vidas como médico, porque siempre volvemos a las bases, volvemos a estudiar y somos estudiantes crónicos, aquellos apasionados por las ciencias médicas y específicamente en las neurociencias como nosotros. Quienes condujeron las clases teórico-prácticas para los participantes entre nacionales y extranjeros. La inauguración y la noche de gala de este evento académico contó con la participación de las autoridades de nuestra universidad y de la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes dieron la bienvenida a nuestros visitantes con palabras de gratitud y fueron declarados visitantes ilustres de nuestra Casa de Estudios, recibiendo las medallas de honor cada uno de ellos. La Universidad Andina es muy grato poder recibir a profesionales de trayectoria tan connotada para que puedan visitarnos a este evento organizado por la Universidad Divina y en especial organizado por el entusiasmo de un círculo de estudios que está en el que se encuentran estudiantes quienes con mucho entusiasmo vienen trabajando esto. Nosotros nos sentimos muy honrados por vuestra presencia y sobre todo por todos los conocimientos que nos traen para poder compartirlo con nuestros estudiantes y con los profesionales también que los visitan. A nombre del señor rector, les damos la bienvenida a nuestra universidad. Que vuestra permanencia aquí sea muy satisfactoria y sea muy gobernada para todos ustedes. Nuestra universidad se honra con su presencia. Y es que estamos muy agradecidos por estar aquí apoyándonos y brindándonos la posibilidad de compartir lo que usted conoce y sabe. Con nuestra medalla, con todo nuestro cariño, y con nuestro nuevo este ministro de nuestra universidad. Gracias. Nos sentimos honrados por su presencia y agradecemos el estar aquí con nosotros en este curso tan importante. Muchas gracias. Se impone la medalla de visitante ilustre de la Universidad Andina del Cusco. Bienvenido, doctor Matías Baldosini. El honor de imponerle esta medalla como nuestro visitante ilustre y agradecerle su presencia en nuestras aulas universitarias para dar reancia a ellas. Muchas gracias. Todo un honor en tenerla en la presencia del doctor Sebastián Osmao. Entre los actos ofrecidos destacó la participación de los estudiantes de Medicina Humana y un elenco artístico que significaron la trepanación craneana de la civilización precolombina de Paracas, que deleitó a la concurrencia por su alto contenido escénico y actoral. Apulencia. 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 Lo que equivale hoy en día a ser cirujano en la época de los baracas eran conocidos como los silca, o una suerte de decir el que abre, el que hace la intervención. Con esto te vamos a untar, con esto que vas a vivir te dará fuerza. El silca, o cirujano, se está preparando el tubi para proceder con la operación. Y de inmediato, las presiones en sus rostros señalan que la intervención ha sido una excepción. Va a estar bien enseñado, había sido fuerte el hombre, resistió la intervención. Vamos a hacer fuerzas para que despierte con energía, para que despierte nuevamente la vida, señala el curador. Le brindamos otro segundo brebaje, pero es un éxito de la intervención. La intervención ha sido un éxito. ¡Hey, Jampicamá, Pulas! ¡Hey, Jampicamá! ¡Hey, Pachamama! ¡Hey! ¡Hey, Jampicamá! ¡Hey, Jampicamá! ¡Hey, Jampicamá! ¡Hey, Jampicamá! Mamacusi es la comandadora de los experimentos. Luego, ya en el mismo evento, los especialistas de renombre internacional impartieron clases prácticas donde explicaron las diferentes áreas del cerebro humano, haciendo hincapié en las partes más importantes de cada hemisferio, donde destacan las intervenciones de los colombianos, peruanos y, de hecho, de los cusqueños. Cabe resaltar que este evento contó con la certificación del Colegio Médico del Perú, además de ser válido para la recertificación del médico general y médico especialista. La Universidad Andina del Cusco se llena de orgullo al ser sede de esta primera e importante actividad académica, única en su tipo a nivel nacional, y asume este honor con el compromiso de realizar más eventos de similar naturaleza en favor de los alumnos y docentes. La Universidad Andina del Cusco